Bueno, la desinformación es un fenómeno global, mundial, que está siendo parte de la agenda tanto de la OCDE como UNESCO, otros organismos internacionales, de los cuales estamos participando como país también. Y esta comisión, la idea es que genera una respuesta desde el mundo de la ciencia. Son nueve expertos, expertas que tienen desarrollo académico, de investigación asociada al fenómeno de la desinformación o que han trabajado en fundaciones o organizaciones que hacen fact-checking, por ejemplo, reconocidos, certificados, que puedan aportar justamente en levantar un diagnóstico del estado del arte de la desinformación en plataformas digitales, a propósito de lo que estamos hablando también acá, en Chile, en el mundo, y también poder hacer sugerencias y propuestas en torno a alfabetización digital y, por otro lado, en orientaciones, recomendaciones, incluso regulaciones en plataformas digitales respecto al tema de la desinformación. Nosotros vamos en el mes de julio a presentar esta comisión asesora ministerial desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es quien lidera esto, pero que nosotros lo estamos acompañando porque realmente es un tema muy importante del cual no podemos desentendernos, ni como gobierno, ni como sociedad civil, ni tampoco desde el mundo de la academia y de la investigación, que son además los que más desarrollo y trabajo han generado respecto a este tema. Ministra, ¿pero usted asegura que esta comisión no va a tener un sesgo ideológico, como dice? No sé quién dice que tiene un sesgo ideológico. Hay parlamentarios de la oposición que han criticado esta comisión de que se ha impulsado sin además tratarlo antes con el Congreso. ¿Qué le parece necesario? A ver, a lugar, porque estas son comisiones asesoras ministeriales que se conforman según decreto, así siempre se han conformado las comisiones asesoras, tanto presidenciales como ministeriales, y está en establecido participación tanto de universidades privadas como públicas. Tienen ciertos requisitos sobre la expertiz en el área, el desarrollo de investigativo en el área, o sea, no son cualquier miembro el que conforma la comisión. Y no, la verdad es que no hay nada que diga que hay que consultarle estas cosas primero al Congreso. Por cierto, que van a poder participar, si quieren participar, hay expositores sobre iniciativas que tengan. Y esto va además a generar un informe, estamos viendo con la ministra Aysén Echeverría, además, que pueda ser transmitido, ¿cierto?, las sesiones, que puedan tener acceso a lo que es este debate. Y eso es parte, obviamente, de la transparencia que se genera sobre el proceso y va a ser un gran aporte, sin lugar a dudas, que desde Chile existe una comisión contra la desinformación en plataformas digitales, son iniciativas más que ser recomendadas por parte de otros organismos internacionales, han hecho otros países lo mismo, porque se requiere avanzar, no solamente en diagnósticos, sino que en propuestas para abordar este fenómeno. La desinformación no es simplemente las opiniones en plataformas digitales, no tienen que ver con las opiniones, tienen que ver con aquellas instancias donde se promueve intencionadamente o malintencionadamente la mentira, ¿cierto? Y eso incluso daña las políticas públicas. Han habido, por ejemplo, fenómenos respecto al censo donde se promueve o se difunde información que no es real, por ejemplo, sobre que el censo sería una instancia para preguntar cuántas casas tiene una persona para luego determinar que esa casa pasó a otra persona. Ese tipo de cosas están pasando en nuestro país y dañan la confianza en las instituciones y dañan entonces la posibilidad de que las instituciones también generen políticas públicas para enfrentar los distintos desafíos que tiene la sociedad. Entonces, esto no se trata ni de censura ni tampoco de los medios de comunicación, se trata de cómo abordamos esta problemática que está principalmente radicada en las plataformas digitales y que ha afectado en distintos países. Tenemos casos para contar largos, ¿ya? Pero no me queda, o sea, no me corresponde a mí eso, sino que probablemente va a ser esta comisión asesora la que entregue ese diagnóstico completo con las propuestas asociadas. Ministra, se ha salido nuevos antecedentes sobre la intervención de la Fundación Democracia Viva en Antofagasta, ¿cierto? Primeramente preguntarle, ¿el gobierno va a emprender acciones legales contra esta fundación considerando que se va a solicitar la restitución de los dineros que no han sido ejecutados en este momento? Bueno, el ministro Carlos Monta ayer fue bien claro en todas las medidas que se están adoptando y se van a adoptar respecto a esto. Yo creo que aquí es importante señalar algo, reafirmarlo. Cuando uno se encuentra con situaciones que revisten un carácter al menos de irregularidad administrativa, ¿cierto? Que pueden dañar la fe pública o la probidad en el buen uso de los recursos, lo que corresponde y lo que hemos hecho y seguiremos haciendo siempre es tomar acciones. Y por eso desde el Ministerio de Vivienda, que hoy día más ejerciendo la vocería respecto a este caso y por lo tanto ahí podrán darse más detalles durante el día de hoy, es que se envió un equipo para investigar, ¿cierto? Se va a colaborar plenamente con el Ministerio Público, ¿cierto? Y la Fiscalía para la investigación que se ha abierto al respecto y poner todo a disposición de aquello. Incluso el mismo ministro Monta señaló lo que usted dice, ¿no? De solicitar la restitución de los recursos no ejecutados. Entonces, el ministro Monta se va a referir el día de hoy con más detalle a esto, pero que tengan la tranquilidad y la confianza de que todo aquello que merezca ser investigado, aclarado, el gobierno va a estar disponible para hacerlo, ¿no? Y evitando obviamente siempre aquí, siempre surgen aprovechamientos políticos, pero en esto tenemos que ser serios y responsables con lo que estamos abordando y lo que se está tratando. Una creía es posible. No lo ha descartado el ministro, lo señaló ayer, no sé si vale la pena reiterarlo, el gobierno nunca descarta nada en general. Por ahora lo que corresponde es entregar la información a la fiscalía, ¿cierto? De lo que se ha podido recabar y ahí se verán obviamente los pasos que hay que seguir. ¿Responsabilidad es de la subsecretaria Tatiana Rojas en haber avisado o no esta irregularidad? Como le digo, el ministro Monta podrá referirse más en detalle respecto a esto, pero teniendo los antecentes del caso, lo que él hizo el Ministerio de Vivienda y definieron su autoridad es inmediatamente poner a disposición los equipos para investigar. Lo que pasa es que el senador La Torre durante esta mañana aseguró que tanto el ministro como las subsecretarias tenían estos antecedentes desde mayo. Se llega a saber ahora, ¿esto supone una responsabilidad política del ministro Monta, eso de las subsecretarias en este caso? Es que usted comprenderá que no me puedo hacer cargo de las declaraciones del senador, pero de todas formas, para más detalle y precisión, el ministro de Vivienda, quien está ejerciendo la vocería respecto a esto, se va a referir frente a la prensa. Ministra, ¿cuál es la estrategia del gobierno con respecto a la reforma tributaria después del puertazo que da la CPS? Bueno, nosotros vamos a insistir con todos los recursos que tenemos a disposición, tocando todas las puertas, para un pacto fiscal. Ese es lo que ha solicitado el presidente de la República. En eso va a seguir trabajando el Ministerio de Hacienda. Un pacto fiscal no es solo tener normas antielusivas para quienes no pagan impuestos debiendo hacerlo en nuestro país. No solo implica buen uso de los recursos públicos y claridad en los objetivos de gasto, sino que también implica cómo financiamos necesidades que en nuestro país son crecientes. Hace unos años atrás nos hablaba, por ejemplo, la importancia de tener un sistema nacional de cuidados, de reconocer y proteger a quienes cuidan. Hoy día estamos hablando de eso. ¿Y cómo se financia eso si no tenemos ingresos permanentes? No es suficiente la norma antielusiva y tampoco es suficiente recortando programas. Hay necesidades que son grandes y que son crecientes y por eso está el tema de cuidado o el aumento de los recursos para la atención primaria salud. ¿Cuán importante es que focalicemos el trabajo de la salud pública en la labor preventiva para evitar que se agrave la salud de las personas? Y eso requiere un refuerzo. Hoy día tenemos consultorios que están sobrepasados en el per cápita. O sea, de cuántas personas deberían atender en las comunas. Se requieren más recursos, se requieren más refuerzo y eso necesita ingresos permanentes de quienes tienen más. No de la clase media, no de las personas que son las que tienen más porcentualmente más carga por el pago del IVA, sino que a quienes tienen más recursos, pueden colaborar más. Por lo tanto, el pacto fiscal tiene que ir en esa dirección. Bueno, vamos a agotar todos los esfuerzos, ¿cierto? Ya se han sostenido más reuniones bien positivas con las pymes. De hecho, el día de ayer, si no me equivoco. Y por lo tanto, vamos a seguir trabajando en eso. Pero es insostenible pensar que Chile puede responder a todas estas necesidades en materia de salud, de pensiones, de seguridad, de cuidados, sin un pacto fiscal que involucre todos esos aspectos. Y si no, bueno, nosotros vamos a insistir. La insistencia a través de un pacto fiscal, ¿cierto? Implica un acuerdo para insistir en el Senado con los dos tercios. Va a determinarse, perdón, ahora a fines de julio. Y si no, bueno, nosotros todavía podemos insistir en marzo en la Cámara de Diputados, donde el quórum también es más bajo. Y sabemos que hay muchos parlamentarios que sí, esta vez tienen disposición a avanzar, a diferencia de la vez pasada, en una reforma tributaria. Gracias. Sí, lo señaló también el ministro Marcel, que llamaba la atención ese cambio de posición, porque hasta supermillonarios en el mundo han dicho que es importante, sobre todo después de la pandemia, que es importante que las personas más ricas puedan contribuir a través del pago de impuestos de mayor forma. Incluso de países donde se pagan más impuestos que en Chile. Y sin embargo no tienen problemas asociados a las inversiones o el desarrollo económico. Son compatibles ambas cosas. Pero un país es difícil que pueda crecer y desarrollarse si va acumulando tanta desigualdad y va dejando a tanta gente atrás. Si nosotros no hacemos cargo, por ejemplo, las cuidadoras, vamos a seguir generando una pobreza o una precarización estructural. En cambio, si a las mujeres cuidadoras las incorporamos en la sociedad, le damos mayor respaldo, entonces también vamos a poder tener mejores resultados en materia de desarrollo y crecimiento económico.